En RR Noticias, la opinión de Agustín Dorantes, que como saben es senador de la República por el Partido de Acción Nacional. Ha sido una semana muy intensa, mi querido Agustín, y pues ha sido protagonista también el Senado desde diversas instancias de lo que ha estado pasando en el orden nacional. Y pues te recibo con gusto esta mañana. Mi queridísimo Ángel Solís, qué gusto saludarte, lo comentas muy bien, han sido dos meses muy pesados, muy movidos, muy ajetreados en el Senado de la República. Sin duda estamos cambiando la Constitución, ha habido cambios constitucionales prácticamente cada 15 días. Esta semana vienen otras reformas constitucionales, por consiguiente, las reglas del juego, el sistema político como lo conocíamos, está mutando y pareciera que está mutando a un poder ejecutivo más fuerte, más omnipotente, que el Poder Judicial prácticamente su independencia esté en juego. No quiero ser alarmista y decir, la perdimos, desde mi punto de vista la reforma es lo que está buscando, hay que esperar a que termine el proceso y ahí vamos a poder evaluar ya después del proceso qué tan dañino fue. Lo cierto es que van a cambiar a todos los jueces, magistrados y ministros, jueces y magistrados que lo hicieron por examen, que tenían una carrera judicial, por nuevos jueces a través de un proceso completamente inédito y un proceso que lógicamente va a estar llevado por la autoridad y hoy la autoridad tiene amplia mayoría y pareciera que cada vez hay una mayor concentración de poder. Ha habido también reformas en materias de garantización de derechos, se acaba de reformar la semana pasada justamente la posibilidad de que tengan salarios iguales hombres y mujeres, es una reforma constitucional. Correcto. Y esto es, yo lo he mencionado ya durante varios años cuando fui secretario de Desarrollo Social, un hombre y una mujer hoy gana más el hombre que la mujer, a pesar de que tengan mismos grados de estudio, misma experiencia y mismo puesto y eso no es justo. Es cierto. Y cuando meten la variable de hijas y de hijos, la brecha va aumentando y lo que estamos buscando en el Seón de la República con esta reforma que se acaba de aprobar es justamente combatir la desigualdad salarial. También me parece muy atinada la propuesta para aumentar el salario mínimo, mínimo conforme a la inflación. No podemos permitir que haya personas que ganen insuficiente, que ganen menos de lo necesario cuando están cumpliendo con sus jornadas laborales. Y por consiguiente, esos cambios legales sin duda son cambios positivos, que maximizan derechos, que generan esquemas para garantizar un bienestar de la población. Bien. Así también como los programas sociales que se aprobaron, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se agregó a la Constitución. Aquí yo siempre he puesto mi asterisco de hay que generar incentivos positivos. ¿Qué quiere decir? Necesitamos personas capacitadas, personas formadas, personas educadas, personas que puedan por sí solos generar un ingreso para ellos y para sus familias lo suficientemente digno, una visión de productividad con el objetivo de que no necesitemos la caridad del gobierno de alguien más, sino que por nosotros mismos podamos valernos, contribuir para tener una mejor sociedad y generar un Estado que avance. Creo que coincidimos tú y yo en que siempre el Estado tiene que buscar la manera de ayudar a quienes están en una circunstancia desfavorable, en una vulnerabilidad, pero darles también las herramientas para que puedan construirse un futuro por sí mismos y que el día de mañana abandonen ese estado de vulnerabilidad. Pero si los mantiene siempre en esa cajita de pobrecitos son vulnerables y vamos a darles, pues ahí no vamos a llegar a nada. Tal cual, mi ángeles. Es generar el ecosistema, el ambiente necesario para que cualquier persona por sí misma pueda alcanzar su sueño, su máximo potencial desarrollando habilidades. Pero si hay personas que están en condición de vulnerabilidad y necesitan del apoyo del Estado, en ese momento tiene que entrar la subsidiariedad y el Estado tiene que apoyar a estas personas para que puedan vivir dignamente. Y ha habido dos reformas y venía escuchándote, mi querido Ángel, y vi la nota de Luisa María que decía que había una campaña de comunicación para desprestigiar al gobierno por la seguridad y por la reforma al poder judicial. Y yo te diría, pues la campaña de judicial justamente son los tropiezos, los errores y los atropellamientos que ellos mismos están haciendo. Y además han hecho las leyes mal, hay que decirlo también. O sea, ha habido un desaseo en la producción de estas leyes. La última ley que hicieron para evitar impugnaciones a las reformas constitucionales la presentaron el lunes y el jueves, ya la estaban aprobando en el Senado de la República una ley tan importante. Tuvieron que hacer reservas en la comisión para modificar su propia propuesta. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que están tanta soberbia por tanto poder que tienen, que muchas veces esta misma soberbia, esta ceguera, hace que vayan perdiendo los adeptos de las personas que les dieron la confianza. Y en el tema de seguridad, o sea, creo que basta aprender las noticias para darnos cuenta que estamos viviendo en el peor momento de la historia de México en materia de seguridad. Es muy cuestionado lo que pasó con el gobernador de Sinaloa, el gobernador Rocha. Él dice que trabaja de gobernador. Yo tengo mis severas dudas y cualquier otra circunstancia, en cualquier otro momento, este señor ya tenía que haber abandonado el cargo porque ha sido francamente incapaz ante lo que está pasando ahí. Lo más grave es que hubo dos manifestaciones que decían lo que había pasado, interpretaciones de los hechos. Por un lado el gobernador y por otro lado las declaraciones del convicto que se encuentra en Estados Unidos. Y pareciera que las declaraciones que dio el propio gobernador hoy han sido desmentidas. La propia fiscalía tuvo que renunciar, la fiscal, con el caso del homicidio del exdiputado Cuen. Y por el otro lado las confirmaciones de los dichos de la persona que está hoy en prisión pareciera que por lo menos no se han desmentido, no ha habido evidencias que contradigan lo que dicen. Esto es muy grave y tratar de ocultar lo que está sucediendo. Llevamos más de dos mil treinta y uno homicidios en este mes en el país. Sin duda pareciera que si vamos a este ritmo pues va a ser muy muy triste. Tenemos, dice Albert Einstein, si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Sería de locos pensar que podemos obtener resultados distintos y hoy pareciera que la estrategia es la misma. Bueno, pues ahí están las cosas. Yo creo que en el caso de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, que acusa esta campaña de pues para cuestionar la estrategia de seguridad, pues yo creo que ahí están los resultados. Como bien dice Agustín, han sido semanas muy caóticas en diversos puntos de la república y es evidente que la estrategia pues no está funcionando, a pesar de que pensábamos que había ciertas señales en el sentido de que se podían hacer las cosas en este sexenio. Pues que se apure el señor Harfush porque se le acaba este bono, digamos, de confianza y buena voluntad por parte de la ciudadanía. Agustín, quiero preguntarte dónde puedo seguirte. Agustín Dorantes en Instagram, Agustín Dorantes en Facebook, 442-721-1913. Si me mandan un mensajito por WhatsApp, ahí con mucho gusto los puedo atender. Agustín, es un gusto saludarte siempre, que sea una semana muy productiva para ti. El gusto es mío, mi querido Ángel. Saludos a todos, bonita semana para todos. Tenemos ahí un saludo a mi esposa, le decía una bonita semana porque no la vi en la mañana y ya me reclamó. Entonces le mando un fuerte... Para esta la tecnología, mi Agustín, préstenle el teléfono y una videollamada. Y mejor lo hacemos en público. No, no, está bien, está bien. Sensacional. Le mandamos un abrazo también. Gracias, Agustín, por estar aquí este día. Al contrario, mi querido Ángel, un abrazote. Es el senador Agustín Dorantes por el Partido de Acción Nacional con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias 8 y 35.